... Leo, felicitaciones, nueva sucursal para Jessica Leo. Esta es la tercera sucursal, más la escuela que tenemos, o sea que tenemos dos sucursales en Pinamar y la casa central que está en Palermo, pero apostamos a Pinamar porque realmente es el público de todo el país y que nos acompaña todo el año y estamos muy contentos y vemos que Pinamar está creciendo año tras año y creo que es un gran proyecto de vida que venirse a vivir a Pinamar porque la gente disfruta mucho lo que es la naturaleza. Apostamos a Pinamar Norte, siempre estamos en el centro de Pinamar y la demanda de nuestras clientas que están en el norte de Pinamar, nos insistieron de poner un local y bueno, aparecimos acá en Renata Norte este año con todo. Un complejo importantísimo, ¿con qué cantidad de departamentos, de gente que puede disfrutar de la peluquería? Bueno, es un complejo que todavía no está terminado, tiene 200 departamentos y se va a extender a 250 y no solamente este complejo Renata Norte, sino todo lo que es alrededor, hay un montón de proyectos y de nuevos proyectos que si uno creo que si pasa el año que viene van a estar terminados y creo que es el nuevo Pinamar, un Pinamar un poquito más selecto, más tranquilo, que la gente viene a disfrutar un poco más de, no de la locura del centro de Pinamar, porque realmente a la gente le costaba llegar, le costaba estacionar y bueno, estamos con esta propuesta nueva, con este paisaje maravilloso que tenemos a la espalda tuya, que es hermoso. ¿Y se puede acceder desde afuera o hay que ingresar al complejo? El acceso es muy simple, la idea es que todos puedan llegar por afuera y por adentro del complejo, nosotros tenemos una puerta interna que la gente del complejo accede y uno puede llegar por atrás, digamos que puede venir de cualquier lugar, de hecho de Costa Esmeralda está llegando gente también, es muy importante eso también. ¡Suscríbete al canal!